Hola a todo el mundo, soy el chef Juan Carlos y ahora vamos a preparar unos deliciosos relámpagos de chocolate y unos profiteroles con pasta chums. Así que no te puedes perder el programa porque está buenazo. Controlar el agua no es tarea fácil para un pastelero. Creo que es muy importante entender cada ingrediente para poder tomar decisiones. Tenemos ingredientes que interactúan cada uno de manera independiente. Los huevos, 75% es agua, el resto son lipoproteínas, grasas, bicetinas, etc. Entonces, los huevos aquí nos aportan gelificación, coagulación, sabor, son proteínas, pero también aguantan el vapor propio del agua cuando esto va al horno, por el calor, la energía. La leche y el agua, podría ser solo agua o solo leche. La diferencia es que con leche tendremos un sabor más láctico, pero también más tierno por la grasa que contiene. Con el agua, por la dureza del agua, pues son más estables cuando estos se congelan y descongelan. Para un buffet, si vas a congelar o descongelar, solo agua. Si no, mitad y mitad como lo hacemos hoy. La harina, pues nos va a construir la estructura porque este carbohidrato nos va a formar el gluten gracias a la gluteína y la gliadina y estos nos aguantarán el vapor que se ejerce aquí en el horno. Ese vapor, esa presión, aguante esta malla glutínica que se forma durante la cocción o la gelatinización del almidón. Con poquita sal, bueno hay sal y azúcar, la sal para equilibrar el sabor, el azúcar para darle un punto de color, pero también un punto de dulzor y la mantequilla que en el horno se va a fundir, pero nos va a aportar también una buena cantidad de agua y también una buena proporción de sabor. Agregamos leche, agua, azúcar y sal junto con la mantequilla. Puede ser en trozos o toda la mantequilla y dentro de la olla vamos rompiendo para que se funda parejo. Ya empezó a derretirse, trato de remover para que cuando llegue al punto de ebullición la grasa esté totalmente fundida. Entre 90 y 92 esto debe estar fundido. Empezó a hervir, llegamos al punto de ebullición, retiramos la cocina, adicionamos la harina todo propósito o harina de pastelería floja o con poca proteína y lo que vamos a hacer es mezclar. Vamos a ir viendo que los almidones de la harina, del trigo, se comienzan a hinchar con el calor. Ningún almidón se activa si no hay calor y los almidones del trigo por lo general se gelatinizan a partir de los 90 grados centígrados. Quiere decir que aquí una vez que los gránulos del almidón se hinchan comienzan a atrapar todo el agua de la mezcla. Como ven se está formando ya un puré como un puré de papá maría. Quiere decir que los gránulos del almidón se comenzaron a hinchar, se están hidratando totalmente y recogen todo el agua. Al final, estos almidones a esta temperatura se gelatinizan. Tenemos control total del agua. Por lo tanto, tenemos un almidón totalmente desnaturalizado. Ahora volvemos a calor con la finalidad de evaporar un poquito más de agua para evitar tener tanto huevo dentro de la mezcla. Secamos un poco la masa. Si queremos piezas incluso más estables, darle un par de minutos. Removiendo, vas a ver que el almidón del trigo sigue recogiendo agua. Miren este brío propio de la mantequilla. Y es una mezcla compacta, completa, homogénea. Y después de dos minutos, vamos a retirarlo de calor y vamos a batirlo en la batidora. Como ven, ahora colocamos la pasta chucks, que está más seca que de costumbre. Colocamos una pala y a velocidad 1, para no incorporar tanto aire, vamos a ir eliminando un poco el vapor. Aquí estamos enfriando la mezcla. Baja velocidad, pero también estamos eliminando un poco de agua. Cuando esto esté debajo de 50 grados, recién vamos a adicionar los huevos para que esto no coagulen antes de tiempo. Ya está un poco más fría y agrego la mitad de los huevos. Ahora lo que hacemos es detener la máquina, porque siempre en las paredes se va a adherir un poco de masa. Entonces le damos un poquito de mezclado y seguimos. Ahora vamos a ver el punto de la masa. Yo ya prácticamente estoy viendo que la masa está lista para sacarla. ¿Cómo me doy cuenta? A ver, vamos a abrir la toma para enseñarles. Puede que te sobre un poco de huevo, no hay problema. Eso es normal. O puede que te falte un poquito de huevo. Lo importante es cuánto hayas secado tu masa, cuánta agua hayas evaporado. Mira, si te das cuenta aquí, el punto es que tiene una caída como si fuese una V. Esto ya es un buen síntoma de que la masa viene bien. Y cuando cae, otra vez sigue formando esta V. Ahora también puedo coger aquí, con la espátula, pasar la espátula en el centro y se tiene que juntar progresivamente. Ven cómo se van juntando, pero de una manera muy suave las dos paredes. Cuando llegas a este punto, prácticamente ya está para manguearlo. Como ves, es una masa bien brillosa y siempre está terminando en punta. Ahora, por ejemplo, para mí esta masa está buena para hacer profiteroles, pero para hacer los secler, los relámpagos, yo le resto un huevo menos, porque así tengo más estabilidad y mejor control a la hora de boquear. Ahora, estén en cuenta, cuando van a hacer solo relámpagos, un huevo menos, que esté un poquito más estable que esto. Aquí tengo unos silpads perforados y unos aros de diámetro 9, para hacer una versión individual de una San Honoré o de una pieza que tenga chux y que puede ser rellenada con una crema pastelera, pues es de albahaca, de romero, de orégano, de vainilla, de chocolate, y con una crema y un profiterol de caramelo queda espectacular. Voy a servir solamente un tercio, no más. Para los profiteroles, los chux presionamos, dejamos de presionar y acariciamos para romper la punta. Colocamos, dejamos de presionar y raspamos. Ejercamos presión, luego dejamos de presionar y retiramos. Retiramos, presionamos, dejamos de presionar y retiramos. Procurad que las piezas sean del mismo tamaño para hornear en la misma placa. No pueden ir piezas grandes y piezas chicas porque unas se quemarán y otras saldrán cruas. Ahora para los relámpagos o eclairs, con una boquilla de 18 puntas, de esta de número 858, solamente jalamos, más o menos tienen 12 centímetros. Aquí cortamos, dejamos de presionar y vamos hacia arriba. Ángulo de 45 grados, jalamos, 12 o 13 centímetros, dejamos de presionar, ahorcamos la manga y vamos para arriba. Para cerrar el pase de aire, siempre muy pegada. Si te queda así como globo, no hay problema, vuelves a sacarlo y sigues trabajando. Estas masas pueden trabajar cuantas veces desees. Si te das cuenta, los relámpagos los hago con una boquilla rizada y las chucs o profiteroles con una boquilla lisa. ¿Por qué? Porque al haber esta forma de la boquilla con estas ranuras, por ahí logramos evaporar agua, así la pieza no se raja. Si tú haces un relámpago con una boquilla redonda y que no tenga ranuras, se reventará mucho más que con esta boquilla. Un poquito de azúcar glas o azúcar lustre, solo para caramelizar y dar un color un poquito más tostado, un tono tostado. Los mejores postres para la pastelería, te quedan mucho mejor con Mavalerio. Mavalerio está presente en Perú desde el año 2016, ingriendo los más selectos paladares en el mundo de la paladería, pastelería y chocolatería. Su cobertura de chocolate te brinda una excelente fluidez, maleabilidad, un buen brío y sobre todo, un buen sabor a chocolate. Coberturas de chocolate Mavalerio, sin duda, presente en los mejores momentos de la vida. Tus mejores decoraciones y tus postres tienen un mejor acabado gracias a Quality, donde la diversidad de ingredientes en su portafolio te da la ventaja de poder crear y recrear cualquier obra de arte. Quality está basado, su calidad, en la concentración de sus productos. Recuerden que Quality es una empresa 100% peruana. ¡Oh, generoso! ¿Por qué la pasta chuc se infla tanto y queda un vacío en el medio que nos permite rellenar con cualquier crema sabrosa que tengamos? Es muy importante aquí la reacción físico-química del agua. Recuerden que esta masa, dijimos al inicio, tiene más del 75% es agua pura. Por lo tanto, el agua está controlada o gelatinizada por los almidones, tanto del trigo, de la harina como por las proteínas del huevo. Ahora, en el horno, esta agua va a comenzar a evaporar y estas burbujas se van a comenzar a expandir por acción del calor. Una vez que se expandan por calor, se van a hinchar, se van a formar un globo muy, muy, pero muy grande y luego cuando los almidones gelatinizen, pues quedará suspendido en el aire y nos formará esa burbuja o ese hueco tan bonito que aprecemos bastante en una pasta chucs para poder rellenarla. Para que te salga grande la pasta chucs, directo, 200 grados de temperatura, bastante calor los 10 primeros minutos. Después de los 10 primeros minutos, vas a bajar la temperatura a 180 o 175 hasta que cocinen totalmente. Total de cocción entre unos 35 a 38 minutos. Mira qué bonitos salieron del horno. Tenemos los chucs o profiteroles y los eclairs o relámpagos. Entonces, cuando se revienta es normal porque por aquí es por donde evapora el agua. Acuérdense que hay bastante agua y que está mediante presión por el vapor, pues obviamente por la fuerza de la gravedad, va hacia arriba y rompe algunas veces la parte de la corteza. Tengo aquí una crema pastelera de albahaca que está muy buena. Prometo enseñarlas en los próximos programas. Entonces voy a cortar para rellenar. Y para bañar tengo chocolate bitter al 60% y lo que vamos a hacer con el chocolate bitter al 60% es ponerle un poquito de aceitito. Entonces, aquí hacemos un agujero, uno al centro y uno a los costados para llenar. Y acá, solo uno al centro y torneamos. Llenamos. Ejercemos presión desde arriba. Hacemos un nudo. Vamos primero a un lado. Llenamos ahí. Luego vamos al centro. De una manera práctica. Y luego, acá. Cuando vemos que sale por un lado es porque ya está. ¿Listo? Está lleno. Y con el circular o el redondito, solo aquí. Y presión. Ya está. Ahora lo que viene es muy fácil. Para bañar un eclairs o un profiterol o algo que tenga que ver con las patas chucks, puedes utilizar chocolate fundido. Puede ser un glacé. Un fondant líquido también, ¿por qué no? Y ahora lo que hacemos aquí es chocolate bitter. Por 100 gramos de chocolate le ponemos solo 5 mililitros de aceite de girasol. Y si usas chocolate real, le pones manteca de cacao. Ahora, en este caso, recomiendo aceite porque el aceite es una grasa insaturada. Y va a inhibir la cristalización de la grasa saturada del chocolate. Entonces, es que va a estar tierno a la hora de morderlo y no va a estar duro, tan recio. Una vez que movemos, vamos a bañar. Aquí, al centro. Dejamos que caiga un poco, para que no esté chorreando. Eliminamos el exceso. Y para un lado y para otro. Y ya está. Y así continuamos con todos. Para bañar un relámpago o un eclet, recomiendo darle un golpe de congelación. 5 minutos, así va a bajar la temperatura y el contacto con el chocolate se va a contraer. Y va a empujar o apurar la cristalización. Así no va a estar chorreando en todo momento. Sumergimos. Votamos. Cogemos muy bien la pieza de ambas esquinas. Cuando ya no cae, volteamos. Ya quedó. Lo dejamos por aquí. Y vamos con el último. Vamos con el último. Ahora terminamos con un poquito de azúcar impalpable o azúcar glass. Miren qué guapos han quedado estos profiteroles, los chus, los relámpagos. La variante es la crema pastelera de albahaca. Puede ser de chocolate, de vainilla, de pistachos, de praliné, etc. Espero que lo hagas. Porque la receta está muy buena y muy bien explicado con el paso a paso. Para que todo te salga muy bien y excelente. Bueno, gracias. Gracias por seguirme en mi programa, por ir a Instagram y también seguirme en el TikTok como Che Juan Carlos. Y a la escuela como el Dulce Chuarte porque la escuela es donde se canaliza todo el sistema de aprendizaje. Así que si quieres aprender buenos cursos de pastelería, carrera profesional anual o cursos libres, la escuela del Dulce Chuarte, los teléfonos están aquí, la dirección para que nos escribas. Ya sabes, manda tus fotitos para nosotros, mandarte nuestros comentarios, para publicarlas también en nuestras redes sociales. No te olvides siempre de compartir nuestros videos. Y por favor, practica, porque el éxito de un pastelero es la práctica, la disciplina y sobre todo la pasión. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y conmigo será hasta una nueva edición aquí en Endulzate. Bye, bye.